Hola, bienvenidos a este su canal. Yo soy Jessica Cossi y el día de hoy este es el primer vlog, video vlogs, family vlogs que vamos a estar haciendo porque hoy no mi amorcito aquí a México a verme, entonces dije ok, voy a tener muchas sorpresas, muchos en vivos, por eso era de que he estado tan callada estos meses, era así como que sí, ya mi amorcito va a venir. Y hemos estado grabando todo, ayer llegó al aeropuerto, así que fuimos, lo recogimos y luego nos vinimos a una casa de campo y pues nada, ay perdón pero hace mucho frío aquí y pues sí, pero le vamos a estar enseñando todo, 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 ya probó muchas cosas mexicanas, pues nada, a ver qué tal nos va y pues ahorita a limpiarse todo. Que vean nada más, o sea, así quedó, le íbamos a probar salsita, creo que es así, salsita y también esta salsa que es mi favorita pero no pico tanto esta vez, creo que es por la marca, bueno porque es una diferente. Y de este lado las mías porque ante todo lo fit había hecho mis ayunos intermitentes y de plano, o sea, ya valió los platos, omítanlo y lo que hicimos de este lado, cocinar y todo. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, estaba haciendo el tiempo. Dime, ¿qué haces? Es que creo que va a salir volteado y todo. Porque mi amor es una cocinadora perfecta. No, en verdad, ¿sabes que mi mamá hace de comer delicioso? Sí, sí, ella es su hija. Sí, así que, pues nada, vamos ahorita a recoger y ya después vamos a ir a la presa porque lo vamos a grabar todo. Y también vas a hablar en turco, mi amor, para que la gente turca que lo vea. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí, la gente turca que lo vea, diga, ah, ¿sí o no? Oh, Dios mío. Ok, vamos a probar el curso turco. Así que, pues nada, ahorita los vemos ya caminando rumbo a... Alguien del país, pues sí le va a decir así como... No es muy picante. ¿No? Ese es queso de rancho. Ajá. Sí, sabe como súper diferente. Y se comen con tu taquito y frijolitos. Y ese ya, bueno, ya tiene algunos días, pero si lo pruebas... Fresco, sabe diferente el sabor. Ajá. Pero... Mi mamá hace muy rico de comer, ¿eh? La verdad. Sí, entonces la salsa, para mí es como jugo de jitomate. ¿Esto o esto? No, 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 no. Es que Jessica come mucho picante. Ajá. Para Jessica, esto no es una salsa, es como si fuera puro... Jitomate molido. Ajá. Para Jessica, o sea, esa salsa es... Es esto, que es el habanero. Pero muy poquita, nada más pruébala con el dedo. Así nada más pruébala tantito. Así. No te va a gustar. Prueba primero con el dedo y ya después. Ajá. Sí, está muy picosa. No, 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 no. No hay que ir. Ah, a ver. No necesitas... Pero es... No. No puedo entender porque es muy picoso. No hay que ir. Mira, te voy a poner tantitito, mi amor. Es un gran reto. Ya, con eso, con eso. Ok, ok. Ok, a ver. Pero una mordida grande, generosa. Sí. Entonces, a Fari le hace falta probar los tacos de muerte lenta. No se puede ir de México sin probar los tacos de muerte lenta. Los taquitos de perre. ¿No te pico? Y además dice, caribe, salsa de habanero. La manero hace el chile más picoso. Más picoso. Pero esa es la comida típica. Y ya después, en casa, que sí vamos a hacer tamales, que te voy a enseñar. Él es mi papá y ella es mi hermana. Y después de ahí, nos fuimos a un lugar hermoso. En este momento, ya habíamos ido a una mina, que estaba cerrada. Así que íbamos a ir a otra. Y además, íbamos a ir a un lugar donde se hacen las esferas navideñas. O sea, iba a estar padrísimo todo el plan. Y después, a comer. Convences. Nosotros que queríamos ir a la mina. Ay, sí, un montón. Mi cara gorda. Así. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se queda ahí como abajo de las cojas, amén de Jessica. Agua. Estábamos con la conjugación del verbo chingón. Chingón puede ser estoy chingón. O sea, ponte chingón. Ponte a las vivas. O esta chingón es como estar juntos. Y el agua limpiecita. Nos bajamos caminando. Cuando iba a casa de mi abuelo, teníamos que atravesar así. Entonces, Tari, cuando llegues allá a tu trabajo y te digan, ¿cómo lo ves, Fari? Y tú dices, ¡tá chingón! ¡Tá chingón! ¡Tá chingón! ¡Cool! Y nadie va a enterar nada. Y no manches, es... No te pases. Un amigo español me dijo, ya sabes que sí que me p*** es. ¿No? No, eso no, Fari, eso es una vocería. ¿Cuál? No, mamá. Eso es como decir... Es algo parecido. Es como decir, no inventes. ¿Es como chingo? No. No. No mames, es como ya en sentido de decir, no seas pendejo. No, es fácil, no te pases. No te pases. Vete más despacito, pa. Béisbol. Béisbol. ¿Verdad? Sí. Esos están chingones ahí. Están con todo. O, también es, puedes decir, está de huevos. Quiero decir, está padrísimo. Oye, nada más no vamos mañana con mis abuelitos, ibas a decir, está de huevos. O, esta comida está bien chingón. Bueno, mames, porque te desheredan de mi daño. No, es que no ves que mi amorcito dice, cuando le preguntaste, ¿cómo está el desayuno? O así de, ay, está padrísimo. Ah, para la próxima tienes que decir, está bien chingón. Sí. Ok, vamos a probar. Vamos a probar. Vas a llegar, Fede, y decir, no, ya los paisajes son bien chingones. Y literal, cinco minutos después, Fari deshidratándose. Y el día de hoy estamos en la mina. Y, aquí están todos. Sí, pero aquí está. Qué guau. Mira, guapas. Me voy, sácame una contigo. ¿Qué? Estamos aquí en la mina. ¿Te está gustando todo súper bien? Sí. Está súper chingón. Está súper chingón o no, pero vamos a descubrirlo. Qué? Síganos. ¿Una foto? A ver. Una foto. Pero así como la diaba que salga esto, pero que salga la foto. La panorámica. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Aquí estamos haciendo lo que es el recorrido de la mina. Y todos tenemos que entrar con cubrebocas. Qué pena, aquí tenemos dos cubrebocas. Ay, ingeniera. Sí, ingeniería. Un saludo a todos. Ah, todo esto lo vamos a hacer. Un día no les me cae, ¿no? Ah, la verdad. Así que vamos. A la cafetería. De primero, por favor. Ok, ya tenemos tiempo por la cafetería. Vamos a descubrir. Vamos a descubrirlo. Sí, vamos a descubrirlo. Para este momento mi amorcito ya estaba más relajado y literal que estaba fluyendo más. Vibrando alto. Hola, amigos. Hola seguidores. Ya estamos en el murciélago de ese lago. Sí, el lago que es del amigo de Batman. Cabe mencionar que nos había salido un murciélago así que estábamos súper espantados. Corre. 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 O sea, no es que luego no podemos grabar. Sí. Dicen que estamos muy tarde. Vamos a pasar a donde está el pájaro. O sea, literal hashtag el pájaro. Yo creo que estamos muy tarde para estar rico. Ella, que camina al frente, nos dijeron y nos dijo que estamos muy tarde, casi 50 años. Sí. Todo el oro y ahora sí puede. Y ahora no hay. Y ahora ya no hay pájaro, pero... Y no hay oro. No hay oro. Porque no tenemos que trabajar. Sí, sí, sí. Ay, qué pena. Miren. No hablamos de historia aquí porque la verdad es que no la sabemos, pero... Ven, mi amor. ¿No te quieres parar aquí con alguno de ellos? Ah, ya te he perdido. ¿Qué? ¿Qué? Se murió. Por el oro, mira. Y pues hasta aquí lo de la mina. Vamos a ver qué más vamos a hacer el día de hoy. Está todo listo. Chingón. Está muy chingón. Sí, chingón. Sí, chingón. ¿Sí te gustó? Sí. 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 No. No.